La luna se me pegue, la canta de lo que te hace, 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 la canta de lo que te hace. ¡No me quiero animar! Mira cómo baila, cómo no distruzca, esa es mi me gusta, que no se soñe, que no se baila, que no se baila, ¡Suena! ¡Señorita! ¡Las que nunca han pecado! ¡Las que nunca han agarrado! ¡Las que nunca han peleado! ¡Las que nunca lo han besado! ¡Los mas lindos! Y la soltera! ¡Las que notaron el esposo! ¡Las que sin piedra te lo dejaron en su plaza! ¡Las que sin piedra te lo dejaron en su plaza! y las borrachas las borrachas entregan a mi Y aparte Malacopa y las Malacopas Señal a la Malacopa, señal a la Malacopa Señal a la Malacopa la que llora la que boquita la que se vuelve la que pelea la que le hablan sus enyes La que se borracha y le hablan a sus redes ¿Dónde están las táxicas? ¿Dónde están las táxicas?